hola gente soy offgp y bienvenidos a un nuevo video de mas si 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 a mi canal gente no se si ustedes estan al tanto supongo que si porque viven existen y ayer usaron el celular en un momento que estoy diciendo supongo que todos estamos al tanto de que ayer se cayo whatsapp ayer se cayo whatsapp se cayo facebook y se cayo instagram si estamos en un momento de nuestra vida y todo tranqui hasta que vemos que dice conectando whatsapp ok vamos a ir tras una historia boom no se puede actualizar el feed o que vamos a publicar un estado en facebook publicar un estado en facebook y bueno que pasa no se publicarle no se porque no se facebook ayer pero bueno capaz que no se publicaba cuestión que nada si gente se ha caído instagram se ha caído whatsapp y se ha caído facebook voy a poner acá hay está tengo mucha luz en la cara nada el día de ayer por unos unas horas en realidad al principio fue unos segundos después se convirtió en minutos y al final horas horas sin poder usar whatsapp yo que hice me fui a dormir si tenía que hacer varias cosas pero bueno como no podía ni mandar un whatsapp para decir venía a tal hora hagamos tal cosa te paso no puede hacer nada dije chau entonces bueno mi día fue dormir todo el día y me levanté como las 9 de la noche y no tenía ningún mensaje pero bueno gente en el vídeo de hoy vamos a hablar de varias cositas primero vamos a hablar de por qué whatsapp instagram y facebook no funcionaron pero primero vamos a ver las noticias oficiales digamos los medios oficiales después vamos a cubrir lo que es lo conspiranoico vamos a ver por qué creen en realidad que estas redes sociales no funcionaban y podemos saber un poquito de meme gente vamos a reírnos un poquito acá un poquito out of context caída de whatsapp instagram y facebook así que nada siéntense prepárense algo para tomar yo voy a tomar ay me queda muy poquito quiero más y bueno vamos a ello tío la aplicación oficial porque se cayó whatsapp instagram y facebook a nivel mundial las tres plataformas se experimentan problemas de conectividad desde el mediodía por estas noticias de ayer no se cayó whatsapp porque no funciona facebook si la red social de mensajería instantánea propiedad de facebook está experimentando un problema conectividad nivel mundial bla 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 una incidencia whatsapp que afecta españa brasil y distintos países de américa latina nos querían callar a los hispanohablantes también se cayó instagram ya que y deja la negrita también es propiedad de facebook la popular red social está experimentando problemas de conectividad de sus servicios esta falla en los sistemas de facebook y sus aplicaciones son son el amigo quien escribió esto es la tercera en los últimos cuatro meses la registrada en marzo y abril dejaron la plataforma con intermitencias por 24 horas y acá tenemos un tweet oficial de whatsapp que dice para lo puedo traducir traducir tweet somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con whatsapp en este momento estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible gracias por su paciencia a que tonto estaba acá soy muy tonto después tenemos un tweet de facebook oficial que es este logo es el logo oficial de facebook en twitter porque es este logo es el oficial de facebook en twitter que raro somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente bueno estoy diciendo si sabemos que estamos funcionando mal no nos jodan ya cualquier momento lo arreglamos en instagram lo mismo instagram coms instagram coms instagram communications y servicios amigos hay que tierno está pasando por un momento un poco difícil este momento y es posible que tenga problema para usarlos en paciencia estamos en eso hashtag instagram down de acuerdo con el sitio down detector que se encarga de monitorear el funcionamiento de diversos servicios de internet la falla de facebook comenzó alrededor de las 13 o sea alrededor del mediodía así yo literalmente estaba coordinando con el que viene a instalar el aire acondicionado y le dije vení esta tarde y me dice bueno a qué hora cuando le voy a contestar se cae whatsapp así bueno no vino así que ya ni bien volvió le dije che vení mañana a tal hora así que hoy viene acá tenemos el gráfico de whatsapp que boom muere acá acá tenemos el gráfico de facebook que boom muere acá este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día down detector sólo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día si bien whatsapp e instagram habían sufrido una caída en marzo y julio de este año la última vez que se registraron fallas en los tres servicios en simultáneo fue en julio 2020 hay amigo plena pandemia estábamos todos queriendo usar las redes sin embargo la caída más grande de la historia de la aplicación whatsapp fue registrada el 13 14 de marzo de 2019 que tuvo una duración de al menos 14 horas que también afectó a las otras tres aplicaciones de la empresa no me acuerdo de eso 2019 que estaba yo en españa o estaba por irme no estaba en españa y no me a pesar de que las primeras hipótesis sobre la causa de la caída apuntar a un ciberataque ejecutado por piratas informáticos alrededor del mundo rápidamente la compañía informó que se trataba de una falla técnica de la configuración de sus servidores consiguió el portal expericiado andina link bueno bla bla datos datos etc etc bueno les cuento les cuento vamos por partes primero aquí tenemos una noticia de alerta news 24 que pone ahora la caída de los servidores de facebook apunta un problema de enrutamiento bgp es decir claramente bof gp no a piratas informáticos chinos o ataques ddos y bueno la gente pone mentiras y más mentiras que hace rato se venía avisando de la pagón de internet bueno nada o sea bueno a ver si las redes se cayeron si hubo gente que quería subir historias no podía hubo gente que quería whatsappear no podía hubo gente que quería publicar en facebook y no podía la noticia oficial es esta la noticia oficial que podemos verlas por noticia oficial que dieron ellos de hecho hasta creo que para 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 porque tengo un tweet de whatsapp le ofrecemos disculpas a todos los que no han podido usar whatsapp hoy whatsapp está activándose y regresando a la normalidad poco a poco muchísimas gracias por su paciencia los mantendremos informados cuando tengamos más información para compartir ahí tenemos la noticia de whatsapp de que ya se ha restablecido el servicio facebook también anuncia el restablecimiento de sus servicios después de más de seis horas de interrupción de sus aplicaciones y servicios facebook informó que se encontraban de nuevo en línea y ofreció una disculpa en un comunicado la empresa dijo que cree que la falla en sus servicios se vio a un cambio de configuración defectuoso ok ahí tenemos las noticias oficiales noticias oficiales los servicios avisando que han vuelto a la normal y te pero pero hay gente que no creas y hay gente que cree que fue por otra cosa hay gente como para fantástico un canal que ya hemos reaccionado tanto en este canal como en el canal secundario le mandamos un shout out obviamente ha dado una teoría distinta a la que ofrecen estas empresas y vamos a escuchar a continuación esta mañana facebook recibió un gran golpe ya que se publicó una extensa entrevista con francis haugen una ex empleada de la compañía que reveló datos e información controversial sobre la empresa es sustancialmente peor que todo lo que había visto en otras plataformas ojo afirma haugen en una determinada parte de una investigación interna de facebook que realizó the wall street journal en la que mostraba como la empresa sabe perfectamente que sus redes sociales son tóxicas para las mujeres adolescentes algo que facebook niega en público la denunciante afirma que facebook incentiva el contenido que enfada polariza y divide porque son temas que hacen participar a más personas en esas conversaciones y de este modo la empresa que gestiona estas plataformas sociales tienen la oportunidad de recopilar más información personal de la ciudadanía y así tienen más datos para vender hay que mí de eso y es que estas declaraciones no nos sorprenden es evidente que hackean nuestra mente y que su objetivo es modificar nuestro comportamiento y robarnos la mayor parte del tiempo posible pues somos más rentables dormidos frente a nuestro celular que despiertos y justamente es lo que hablamos en el vídeo anterior el cual recomiendo que veas para abrir los ojos y concientizar de que vivimos bajo un hechizo un hechizo que fragmenta nuestra sociedad y causa violencia étnica en todo el mundo como lo dijo haugen esta mañana en facebook se discutía lo que era bueno para el público y lo que era bueno para facebook y aseguró que la compañía optó siempre por optimizar sus propios intereses que es ganar más dinero luego de estas declaraciones misteriosamente las redes sociales de facebook caen será esto una maniobra desesperada para regularizar algunas cosas porque saben el peso que caerá sobre ellos ojo tu opinión en la caja de comentarios ok el tipo iba y decía bueno que yo creo que sí podría hacerlo ok bueno acá tenemos esta esta data y no es una data que piense solamente para fantástico se circuló mucho sobre esto de hecho hasta me dieron ganas hacer un vídeo para un juez paranormal dígame sobre esta entrevista sobre esta entrevista esta persona que ha hablado sobre facebook que ha comentado un par de cosas sobre lo que la empresa genera y sobre lo que la empresa sabe es consciente pero aún así lo oculta aún así lo disimula aún así lo niega como decía al principio vídeo tenemos la parte oficial pero también tenemos estas teorías que bueno son interesantes tenemos acá un tiki-taka de un muchacho en inglés que bueno ahora les traduzco un poquito lo que dice bueno cayeron todas las redes sociales y esto es porque dice que esto pasó justo cuando salió una digamos una entrevista de una whistblower una persona que cuenta chismes de una persona que significa whistblower a ver denunciante está no era tan raro y dice que habla de cómo facebook pone las ganancias por sobre la seguridad como por sobre la seguridad de la gente nada bueno podemos charlar si quieren un poquito más este tema si yo no tengo ningún problema me gustaría a mí los temas conspiranoicos de vez en cuando me gustan me entretienen así que bueno pues nada lo podríamos ver pero bueno gente después de todo eso después de todo lo raro lo turbio obviamente obviamente llegaron los memes y gente la parte graciosa la parte de riámonos de la desgracia riámonos para no llorar bueno acá la tenemos última noticia whatsapp volvió me ilusionó y se fue como mi ex bueno ya volvió mi ex también mmm no te creo tiene una vez mejor whatsapp deberíamos usarlo todos pero el momento es la vieja confiable volveré a verte claro nena la próxima vez que whatsapp se caiga ay no que feo el pibe que se ha declarado antes de que se cayera whatsapp ay no que feo los nervios que vas a tener imagínate que ay no que feo imagínate declararte que se caiga por horas todas las redes sociales bueno twitter no se entiende el chiste yo habiendo mi whatsapp después de que se cayó por 6 horas ay no cero notificaciones gracias a la caída de whatsapp ayer mi pareja me envió un sms romántico estilo primera década de los 2000 hey amigo en esa época se escribía así a un tema antes por cada mensaje que vos mandabas te cobraban y los mensajes eran limitados pero por tres caracteres osea podías mandar un mensaje re cortito entonces la gente reducía todas las palabras a eso no se si a mer tipo a ver bueno este mensaje es muy cortito pero si te cobraban digamos si mandabas un mensaje largo se te vivían dos y te cobraban los dos y eran caros los dos entonces la gente mandaba mensajes así ustedes son muy jóvenes y no conocen pero antes la gente escribía así acá trae su video significa que no tendremos facebook, instagram y whatsapp por dos semanas lo dijo el propio mark zuckerberg no se si dejar eso directamente dios todos caímos en este video yo caí, rosy cayó, todos caímos todos caímos en este video hasta ahí hasta ibai cayó espera a ver, ibai cayó ibai cayó también ayer en stream a ver si está, a ver si está acá, 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 acá me lo acabo de comer en directo no es broma miren está en el medio de Tortilla Land dio el video y dijo bueno ahora que onda azul ojo sólido eso es que está en la primera fila no puede ser amigo, no puede ser whatsapp se cayó justo cuando me declaré acá tenemos un caso ojo para, viendo la cantidad de memes que hay de esto capaz que es mentira capaz que uno solo lo hizo y todos se colgaron de eso ¿se habrá declarado este? no le creo banco, banco, banco yo estoy intentando comunicarlo por whatsapp, instagram y facebook sin saber que están caídos pero amigo, tipo, pará, pará tipo, ¿no viste que no se mandaban los mensajes? me vieron, parece que se cayó whatsapp lo cual tiene sentido porque eso explicaría por qué me abandonó mi papá no, pará, corté whatsapp, instagram y facebook en este momento ay no pará, pará, esto es un spoiler del juego de carapá eh, no lo vean tipo, o sea, en realidad sí, no, tipo o sea, van a saber cuál es el juego pero no van a saber quién es cada personaje bueno, vean los números que tiene en el pecho hola, ma, te quiero decir que ya llegué a casa nada, te estoy enviando este audio por acá, por tiktok así que nada, espero que lo mires ahora te lo envío por tiktok te quiero mucho eh, te espero amigo, pará, esto es o sea, pará primero le mandamos un saludo a Beja Calero le mandamos un shoutout amigo, muy bueno esto o sea, pará oh, quedó como re tonto chao, tipo, lo que ves que es gracioso y es creativo eso, déjate banco no te hablé porque se cayó whatsapp facebook e instagram vuiste usar telegram o un mensaje de texto oé, oé pará, telegram no lo usas vos se, uuuh, amigo pará, esto va a ser uuuh, para la gente la gente fan de telegram se va a enojar se va a enojar seguramente pero a ver pero que siempre que se cae o sea, nadie usa telegram o sea, no conozco a nadie que hable telegram nunca, nunca se cae 0,003 segundos whatsapp eh, por eso es mucho mejor telegram amigo, no lo usas nunca, nunca mandas nada por telegram usas whatsapp 8 horas al día telegram 30 segundos y porque se cae una milicia al segundo whatsapp por eso telegram es y por la gente que se vive quejando de twitter de que es toxio de que es lo peor ahora se cae 30 segundos en instagram vieron que twitter es la mejor wey wey son todas buenas amigos por algo usamos todas cada una cada una tiene lo suyo basta decir que una mejor que la otra porque si no no lo haría solamente cuando se cae una no creas que no eres importante ya volvimos ya volvimos con esta gente loca no se porque he soñado menos ganas de tomar mate con bizcochitos que planazo quien quiere quiero chocolate te me compras pop se cae whatsapp hablando desde el excel compartido por drive para el amor no hay límites que no amigo es muy bueno esto igual es muy bueno ahora como supieron que iban a hablar por ahí tipo hay que coordinar para decir che hablamos por el excel tipo no creo que el tipo diga uy no lo puedo hablar ya se el excel tipo es como muy creativo yo lo haría por twitter pero amigos es muy bueno eso es muy bueno las redes sociales en el juego del calamar hey banco esta canción o sea tipo gente me parece que va a terminar el video de acá ya hemos cubierto un poquito un poquito mucho todo hemos visto porque se cayó en las redes sociales hemos visto porque creen que se cayó en las redes sociales y hemos visto unos pares acá de memes así que bueno espero que les haya gustado no se que decir uy que beco que voy a terminar este video ya está hermano saludá listo acabo de explicar lo que hice en el video que yo lo he explicado al principio del video porque había una introducción y ahora ya está despediste andate chau gente si no está este video no se olviden dejar su hermoso like suscribirse y activar la campanita para suscribir al show sabata sabarapap suscríbanse activar la campanita eso acá abajo no siguen en las redes sociales Twitter y Instagram donde soy muy activo estoy verificado en las dos y ahora no están caídas así que no hay ninguna excusa para hacerlo no se olviden de seguir todas las noches bueno yo no prendí pero si si no mañana eh no pues aprendo todas las noches pero bueno ayer como ayer me tomé un descanso gente no me rompo la pelota y ahora si gente como siempre les digo muchas gracias por mirar que tal buenas tardes días y noches y